¡Hola a todos chicos y chicas! Seguimos aquí en Final Fantasy VIII. Como hacemos siempre, no cargaremos la partida porque esto lo estoy grabando a continuación, así que bueno, continuaremos así mismo. Y tenemos que venir aquí a hablar con Edea sobre el barco de los Silblancos. A ver qué nos cuenta. ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿Dónde está el barco de los Silblancos con el leone a bordo? Mis muchachos son muy cautelosos y claramente permanecen largo tiempo en el mismo sitio. Ahora bien, sí puedo deciros que los ha fascinado el paisaje de Setra. Puede que hayan anclado en alguna encenada de este continente. Ah, es cual, lleva contigo esta carta con mi firma. Muéstrasela a mis muchachos y seguramente serás bienvenido. Vale, pues ya tenemos el objeto. Carta de Edea, lo tenemos aquí. Bien, y ahora hay que buscar el barco de los Silblancos. Al principio, cuando jugabas el juego por primera vez te volvías loco, pero ahora puedes ir a tiro hecho. No es muy complicado. A ver, ponemos el mapa. Y está aproximadamente por aquí. Entre medio de lo que es toda esta zona. Pues más o menos por ahí están, vale. Si no recuerdo mal, puede que en vez de por ahí, por esta zona de aquí, también estén por aquí. Pero creo que no. Nos damos una vueltita rápida y se ve fácilmente el barco. Vale, vamos a inspeccionar primero por toda esta parte de aquí. Vale, por aquí llegamos a una orilla. A ver, desde aquí no se ve. A ver si llegamos. No, no llegamos. Ojo, nos guardeamos por aquí, no pasa nada. Vale, vamos a ir girando para ver todas las esquinas, todos los recovecos que hay. A ver, ahí no. Vale. Vamos a bordear esto por aquí. Vale, por ahí nada. Por aquí tampoco. Vale, pues tiene que ser en la zona más central ahí. La verdad que no recuerdo bien la ubicación exacta y tal. Podría haber venido con esto estudiado, pero bueno, como estoy haciendo la guía con... Como yo recuerdo el juego y demás, sin ver otro tipo de información y... Pues nada, daremos un poco más vueltas de la necesaria, pero... Vale, como ven la nave de vez en cuando se atasca en zonas así muy estrechas. Vale, que yo vea por ahí no está, por aquí tampoco. A ver si subiendo a tierra la vemos mejor. Se ve bastante bien a simple vista. Lo único es, bueno, estar en la zona correcta. Vamos a darle un rodeo aquí por la parte de fuera, a ver. Y vamos a poner el mapa así. Vamos a poner el mapa así. Una zona que es bastante laberíntica. Vale, y lo tenemos aquí. Fíjense aproximadamente el punto del mapa en el que está. No puedo indicarlo de mejor manera. Pero bueno, como ven, se ve más o menos bien. Ahí tienen la referencia en el minimapa. Vale. Identificado. Es cual Leonhardt, del Jardín de Balán. Llévame ante al capitán. Yo soy el capitán, ¿qué quieres? Te advierto que lo que digas puede ser causa de expulsión inmediata. Hmm, quiero ver a Eleone. Venimos de buena fe. Edea nos ha indicado el lugar. Edea... ¿Por qué? Edea ya está libre del dominio de la bruja Artemisa. Ahora está de nuestra parte. Ya no hay necesidad de ocultar a Eleone. Hemos venido para protegerla de la bruja Artemisa. Hmm... No tengo razón para creeros. Abandonad el barco. Vale. Nos dicen que abandonemos el barco, pero no nos echan. Así que podemos ir libremente por aquí. El capitán dijo que no habláramos con nadie de fuera. No sé por qué. No tengo nada que decirte por el momento. Lo siento. Cuando se fue Edea, todo quedó en manos del capitán. Mientras él no se decide hablar, nosotros no podemos abrir la boca. No sé nada de la tía Eleone, dijo la niña. Bueno, vamos a hablar con el capitán y vamos a dejar los comentarios de relleno. Vaya, ¿cuánto tiempo sin veros? ¿Quién? ¡Ah, es cuál! ¡Qué sorpresa veros por aquí! ¿Cómo estáis todos? Cuando salimos de Timber huyendo del ejército de Galvadia, nos ofrecieron refugio en este barco. Casi morimos ahogados. Todo fue por culpa de este tío. Lo del mar fue idea su bien. No digas eso, ¿eh? ¿Por qué viniste conmigo entonces? Y permíteme recordarte que eres el primero, que el primero que saltó al agua fuiste tú. Estos dos no han cambiado nada. ¿Y Rinoa? Luchamos juntos contra la bruja Edea. Rinoa ha estado inconsciente desde entonces. Está en la enfermería del jardín. No sé qué le ha sucedido. No hemos podido proteger a vuestro cliente, Rinoa. Lo siento. ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Que si algo le pasaba a Rinoa, no te lo perdonarías más. Y tú, y tú... Soné, basta ya. Sin duda habrán hecho todo lo posible. Sé que Escuál y los suyos nunca abandonarían a Rinoa. ¿No es así, Escuál? Hemos venido a este barco en busca de Leone para impedir que caigan malas manos. Pero también pensamos que ella quizá pueda ayudar a Rinoa. ¿Has visto, Zone? Rinoa se pondrá bien. ¿Acaso no lo dijo ella misma que volvería para luchar con nosotros por la independencia de Timber? Vale, pero Escuál, te lo diré una vez más. Si algo le llega a pasar a Rinoa, te arrepentirás. Vale, aquí podemos preguntar información. Ya que estamos, vamos a leer. Ahora que D.A. no está, no queda ni un adulto a bordo. Solo jóvenes de nuestra edad y niños pequeños. Vale, Leone. ¿Leone no estaba a bordo? Ah, aquella chica tan bonita. Vino alguien a buscarla y no supimos más de ella. ¿Quién se la ha llevado? Era un barco de soldados llevado en el uniforme de Star. Lo conozco de las revistas. ¿Star? ¿Se la llevaron por la fuerza? No, se fue sonriendo. ¿Qué significa eso? No entiendo. Capitán. El capitán del barco siempre está en este camarote. Vale. Pues vamos a ver qué le pasa al capullo este. Lee esto. Es la letra de Mamá E.D. ¿De veras la escribió ella? Vosotros también la llamáis Mamá E.D. Ella nos ha criado y nos ha educado. A nosotros también nos crió E.D.A. Las circunstancias nos llevaron a luchar contra ella y así la hemos recuperado. La temible bruja E.D.A. ha vuelto a ser nuestra querida Mamá E.D. Gracias, Escuál. Gracias a todos. En nombre de la titulación. Vuestro saludo es idéntico al nuestro. Mamá E.D. nos ha dicho que este saludo fue lo primero que decidió al crear a los C.D.A. Vale, punto de extracción, Magia Santos. Vale, con esta 6 creo que es cual llega a la 100 ya. Sí, 100 Magia Santos. Como ya saben no es que sea muy buena para enlaces, pero yo la pongo al ataque elemental. No sé, me gusta. En la carta dice que buscáis a Eleone. Lo siento, ya no está con nosotros. Flashback. A Eleone la habíamos dejado en vuestro jardín y luego nos la devolvisteis cerca de FH, ¿recuerdas? Después partimos rumbo al este para alejarnos más posible de la bruja E.D. Pronto nos topamos con una flotilla de la Armada de Galvadia. Eran muchos buques y aparentemente buscaban algo. En un descuido nos descubrieron y comenzaron a perseguirnos. Escapamos a toda velocidad, pero el barco se averió. No podíamos entregar a Eleone a la Armada de Galvadia. Nos preparamos para luchar. Entonces apareció un buque de Stark. Comenzó la lucha entre las naves de Galvadia y Stark y de pronto nos encontramos en medio de un fuego cruzado. Sobre lo que ocurrió después, nosotros mismos no logramos ponernos de acuerdo. Uno de los buques de Stark se arrimó a nuestro navío. Nos indicaron que transbordáramos a su... A ver, nos indicaron que transbordáramos a su buque. Decían que deseaban protegernos. Por supuesto, no debíamos estar. Era tan poco digna de nuestra confianza como Galvadia. Los soldados de Stark trataban de convencernos cuando en torno a nuestro... A ver... Cuando en torno nuestro recrudeció la batalla. Vale. Los soldados desistieron de sus intentos y su navío comenzó a separarse del nuestro. Pero en ese momento, Eleone, quien había presenciado la escena en silencio, saltó de improvisto al barco de Stark. ¿Por qué haría algo así? Nos quedamos anonadados. En medio de la confusión, la nave de Stark se alejó a toda velocidad del lugar de la batalla. Vale, entonces fue decisión propia. Después nosotros... Pero no, eso ya es otra historia. No la hemos visto desde entonces. Cuando terminemos de reparar el buque, pensamos partir rumbo a Stark. Lo siento, Escuál, no hemos podido proteger a Eleone. O sea, ¿que Eleone se encuentra en Stark? ¿A Stark? Pienso que sí. Vale, ya aparecemos aquí automáticamente. Ya has decidido a dónde vamos. A Stark. ¿A Stark? Un país misterioso, conflictivo, y con las montañas que lo rodean, no sé si podremos llegar con el jardín. No importa, rumbo a Stark. Vale, hay que formar un grupo. Obligatoriamente, así que los metemos. Y hay que volver a entrar al barco de aquí. Ahora verán por qué. Tenemos que ir hasta la cubierta y hablar con Soul. O Sone. Un canario, como prefiero. Bien, lo tenemos aquí, aparte de que hay una revista, Timber Maniacs, tenemos que hablar con él, ahora verán por qué. Es curioso, puedo pasarme horas mirando el mar y no me aburro. También he aprendido un poco del arte de la navegación. Es mucho más difícil que manejar un tren. En el mar no hay rieles que te mantengan en el camino. Ah, mil novias, ¿cómo puede ser? Oye, esa revista que tienes ahí, por casualidad, ¿no querrías vendérmela? Si la podemos dar gratis, venderla por 25.500 guiles o decirle que no. No la vendan por el dinero. Lo mejor es dársela gratis ahora, verán. En serio, no sabes lo feliz que me haces. Gracias, gracias. Te daré esto a cambio. Un calis bautismal, que es para cambiar el nombre a cualquiera de los guardianes de la fuerza. Y la carta de Shiva. Esta es la única manera para conseguir esa carta. Vamos a verla. No es que sea muy buena. Pero como el objetivo es tenerlas todas, pues... A ver, disculpen. La costumbre de ir habilidades para convertirlas. Y aquí estamos. Vemos las cartas. Las páginas que hemos llenado ya. Aquí nos falta uno que no recuerdo cuál es. Y tenemos aquí la carta de Shiva. Como ven, no es que sea muy buena. Pero bien, las tenemos que conseguir todas. Así que... Aquí falta Chocogordo, que es de la reina de las cartas. Aquí faltan, pues... Más GFs. Tampoco quiero spoilear para quienes no se hayan pasado el juego. Pero bueno, aquí faltan un par de GFs. Y luego, cartas de personajes. Que faltan un par de ellas también, pues... Es cual... Es cual laguna Kiros. Ward. Y otra que ahora mismo no caigo. Pero bueno, ya no nos quedan muchas cartas por conseguir. Y se puede cambiar por... Aires árticos o algo de eso. Sí. 100 aires árticos. Así que bueno, ya lo que teníamos que hacer aquí está cumplido. Y bien, ahora para continuar tenemos que ir a la enfermería. Pero déjenme comprobar el tiempo de grabación. No es mucho, pero lo que tenemos que hacer ahora me gustaría hacerlo ya para otro vídeo. Así que bueno, este será un vídeo cortito, pero... Más vale vídeo corto que nada. Y ahora a ver, para abandonar el barco, ¿cómo era? ¿Por aquí? No, por aquí volvemos a este mismo sitio. ¿Y cómo salíamos del barco? Que ahora no caigo. ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Uf! Ah, mira, con el niño este. Pues deberían de ponerlo de otra manera, pero bueno. No me acordaba cómo era para volver, sinceramente. Y bueno, ahora podemos buscar tierra si queremos. Cualquier orilla nos vale. A ver si conseguimos salir de aquí. Vale, por aquí. Y aquí mismo tenemos. Disculpen por la top. Y bueno, lo dejaremos por aquí. Capítulo corto, pero bueno. El siguiente será bastante larguito. Viene también otro sueño más con Laguna y demás. Así que bueno, vamos a guardar en los dos archivos. Y como siempre digo, gracias a los que vean mis vídeos. Espero que los apoyen con votos y comentarios positivos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.